Vamos a bailar reggaetón del bueno Aquí en el lado izquierdo hay un party Ya sé que sientes la presión Dura, 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 dura Porque saben que estudiamos un pascarazo más segura Veo la motivación para bailar sin preocupación Cuenta junta y no hay comparación Luli tú puso la pinta pa' ti, pa' mí Ahorita estaba mirando y de cuenta me vi Que esto suena heavy, 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 heavy Pa' tú y yo bailar Luli tú puso la pinta pa' ti, pa' mí Ahorita estaba mirando y de cuenta me vi Que esto suena heavy, 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 heavy Pa' tú y yo bailar, ok, sonido heavy, heavy Ríjala retro, Betty Yo no hayan concherito, tú con gran mary Mientras pa' yo van a mary, pa' marisa, pa' kerry Mami tú estás ready La nota la taca, ahí es que se destaca, contraataca, le pasa de la raya a la placa El VIP controlado de 20 mil son las patas, ella no tiene reversa, tremenda berraca Y me le pego como si esto fuera un party en marquesina, ella me dice Ella mueve el boom 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 boom, retupa la esquina, ella me dice Ella me dice Se activa asesina, el DJ en la cabina, pusieron heavy heavy, prendió la turbina No toco sin conmigo, no toco sin conmigas, tú me dices Se activa asesina, se siente la presión, dura, 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 dura Porque sabe que este unión de un costarazo más segura Veo la motivación a bailar sin preocupación, porque juntos no hay comparación El único bus son las pistas pa' ti, pa' mí, ahorita estaba mirando y de cuenta me di Esto suena heavy heavy, heavy heavy, heavy heavy, maldito bailar El único bus son las pistas pa' ti, pa' mí, ahorita estaba mirando y de cuenta me di Que esto suena heavy heavy, heavy heavy, heavy heavy, pa' tú y yo bailar El que los mata, el que los maltrata, puro reggaeton del bueno, tú sabes, sacado de la banda Esto es para las gatas, que del perreo son de catas, el tigre está devuelta a veneno para ratas Me le pego sin rodeo, mami, esto se puso feo, la reina del santuqueo, yo lo creo Con la discoteca completa, yo la preseo Que no parece un meneo y me le pego como si esto fuera un party en barbecina Ella me dice, que le damos pa' encima Ella mueve el rumbo, 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 corre tú pa' la esquina Ella me dice, que le damos pa' encima Ok, Chakipa asesina, el DJ en la cabina Usieron heavy heavy y prendió la turbina Yo ando con cinco amigos, yo ando con cinco amigas Tú me dices, que le damos pa' encima Ya sé que sienten la presión dura, 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 dura Porque sabe que estudiamos hasta caso más segura Veo la motivación a bailar sin preocupación Pues que juntos no hay comparación Y tú puso la pista pa' ti, pa' mí Ahorita estaba mirando y le cuéntame, di Esto suena heavy heavy, heavy 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 pa' tú y yo bailar Y tú puso la pista pa' ti, pa' mí Ahorita estaba mirando y le cuéntame, di Esto suena heavy heavy, heavy 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 pa' tú y yo bailar No quiero saber dónde está el lado izquierdo y aquí No quiero saber dónde está el lado izquierdo y aquí No quiero saber dónde está el lado izquierdo y aquí Siéntentes al lado izquierdo y aquí Y aquí seteja cuando lo quinquene a bailar